¡Suscríbete al canal! Seguramente esto produjo su relativo redescubrimiento, pero lo cierto es que realmente merece estar en el lugar donde ahora lo ponemos, porque es un capo y porque ha hecho películas fantásticas. Este hombre que, fascinado con la técnica, hizo La Inhumana, ahora hace la película que vamos a ver, El Perfume de la Dama de Negro, liberándose, liberando la cámara, liberando los dispositivos, la mecánica con la cual se filma, de las ataduras del primer cine sonoro. Lo que hemos visto es que hasta cierto punto, en la película de ayer, esos interiores son deliberados porque había que mover la cámara, el lugar es muy controlado. De esta manera no la deja de mover nunca. Jamás. Esta ficción de que el primer cine sonoro vino a paralizar el lenguaje del cine, es eso, una ficción. Pero acá no solamente lo hace en interiores, sino que sale con su personaje acompañando la dinámica al exterior. Y hay persecuciones en autos de carrera, digamos, hay unos delirios extraordinarios a plena luz del día. El interior importante, que es el de la casa de una mujer aristocrática norteamericana, creo que es, es un interior totalmente luminoso, rarísimo. Rarísimo, rarísimo, parece egipcio. Sí, 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 una cosa que yo nunca he visto en una película, y todavía más que en la película que vimos ayer, el protagonista, Roletta Bill, aparece convertido en un atleta que anda en equipo de gimnasia y todo. Sí, 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 no, aparte, no, este es el tema, nos hace creer que está con un equipo de gimnasia, pero salta con traje a veces también. Es genial eso, uno lo ve, lo ve porque es increíble lo que hace físicamente, la aparición del personaje en esta película, cuando arranca nomás, es una cosa insólita que aparezca así. Pero no hay que olvidarse también del loro de la película, hay un loro que es maravilloso como está filmado, hay algunas escenas de este loro donde hay un trabajo sobre, digamos, planos generales muy peculiares para filmar el vuelo del pájaro en un momento determinado, o sea, hay toda una, es minuciosa la forma de entender cada plano, y esto me parece que es lo general. Al loro lo introduce además con un gag de dibujo animado, hay un personaje que va subiendo en la escalera y el loro está, es literal, está tocando el órgano, está tocando el órgano, el loro toca las teclas del órgano, y entonces, y justo, digamos, al mismo tiempo el hombre sube la escalera y no sabe si es la parte que está produciendo el sonido cuando sube. El órgano frena y el loro frena. Exacto. La cosa es bien de dibujo animado, pero hecha por este hombre en 1931, insisto, este efecto que es puramente sonoro, este lo está pensando adelantado hace un tiempo como todos los demás. Los sirvientes, que son rarísimos. Sí, con la hemástica, ¿qué es esto? Una cosa rarísima, pero muy atractiva además, porque hay algo que es muy interesante en la adaptación de estas dos novelas de Gastón Leroux. Gastón Leroux es el autor de El fantasma de la ópera, digamos, fin del siglo XIX, principio del XX, y uno de los inventores, a partir del misterio del cuarto marillo, de la novela policial. Claro. Pero era un hombre del folletín. Claro. Y se nota. Exacto. Y ese encanto de lo folletinesco, que ya era viejo en 1931, porque estamos hablando de obras que tenía ya 25, 30 años en este momento, aparece recuperado con Leroux, con un sentido del humor, con una distancia, ¿no? No con una cosa reverente, sino con ese mismo gesto moderno, ¿qué sé yo? De distanciarse de las cosas y poder trabajarlas con ligereza. ¿Qué es después lo que hizo George Franju con los seriales de Feliad en Judex? Totalmente. Yo dije, bueno, claro, esto en los 60 se explica, lo que no se explica es que se haya hecho en los 30. Bueno, todo esto no se explica que se haya hecho en los 30. La forma de apropiarse de una novela con cierta distancia, y las formas de trabajar la forma cinematográfica de la vanguardia, hecho en un contexto que no es de vanguardia. No, no, es de intención absolutamente popular. Es absoluto. Esto es lo genial, los procedimientos poéticos que tiene la película en ese sentido, ¿no? Parece que, y también, bueno, no olvidemos decir el inicio, cómo empieza explicando y cómo cierra la película, porque también a eso me remita a Hitchcock a mí, ¿no? O sea, tiene algo... Para mí es un cineasta, bueno, insistir, que muchos han visto el cine. Y no se lo han contado a nadie. No se lo han contado a nadie. Hay una película más que hizo el protagonista, el actor Stuttein, repitiendo el personaje de Ruletaville, pero ya no la dirigió Larvier. Parece que se llama Ruletaville Aviador. No sé si existe la película así. Estamos como masistes. Exacto. Habría que verla. Dicen que no es tan buena. Pero yo le tengo fe porque la hizo Steve Sekely, que era un húngaro de estos que iba saltando de país en país por el exilio, y que en Estados Unidos se hizo muy buenos policiales negros. Así que, bueno, la dejamos para otro momento. Si es que la película existe, la daremos. Pero hoy terminamos esta semana dedicada a Larvier con El perfume de la dama de negro, continuación de El misterio del cuarto amarillo. Esta película se hizo en 1931 y la vemos después de una pausa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!